Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Mi nombre es Chabeles, Cremelo, y estamos en Remusage. Amigos, cuando estéis viendo este vídeo, seguramente esté tatuándome, o me acabe de tatuar, o haya pasado un día desde que me tatué, pero bueno, no tendría pensado subir esta serie tan pronto, pero es que me he puesto a calcular y tiene toda la pinta. Amigos, vuelve el Rock to Diamond, y si, en este caso voy a ir en solitario, entre comillas, porque iré jugando alguna que otra partida con algún suscriptor al principio de todo, y si, el Rock to Diamond se acabará en el momento que vea que el contenido que subo de Rock to Diamond no tiene apoyo. ¿Vale? El anterior pasó exactamente lo mismo. Si yo veo que los vídeos no tenían apoyo, yo finiquito la serie. En este caso, esta la voy a hacer de una manera diferente porque esta serie, en este caso, este Rock to Diamond, lo estoy haciendo en directo. Llevo ya unos 3 directos, 4 directos, igualmente sacaré unas cuantas partidas de cada directo y las iré subiendo. No voy a hacer como hice la temporada anterior, en la que subía prácticamente todas las partidas. ¿Por qué? Porque entonces me pego literalmente 3 meses subiendo un vídeo diario de solo Rock to Diamond, y es un puto coñazo. Así que en este caso, subiré partidas cada 2 días, igual una al día, no lo sé, la verdad, pero yo creo que será una vez cada 2 días. Es decir, empezaremos miércoles, jueves no, viernes sí, sábado, domingo descanso, lunes, miércoles, viernes, como hicimos la temporada anterior. Vuelvo a repetir, esta serie se hace por y para vosotros, y yo veo que en esta serie no hay apoyo, que de hecho en el Rock to Diamond anterior, la temporada anterior, pero el caramelo es que la va a abandonar, es de tal y cual, amigos, es que ni siquiera el primer vídeo llegó al reto de likes, que era un reto de likes bastante asequible. Pero luego, no, es que no sé cuánto. Amigos, no voy a mentiros, el Rock to Diamond tiene las mismas visitas que una partida incasual en un ranked, ¿para qué ves ahí jugando ranked? Que me cabreo y me frustro y me agoto ahí, ¿entendéis? Retito flojo, amigos, retito de 3.000 likes para más contenido como este. Y nada, lo dicho, no sé de cuántos capítulos serán, pero intentaré ir haciendo un pequeño resumen en cada uno de ellos. Amigos, sin más, venga, su like arriba, si aún no estabas suscrito, ¿a qué pena para suscribirte? Y, por supuesto, comenta ahí un buen comentario, hombre, comenta ahí que se recomiende bien el vídeo. Así que, venga, mi gente, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. ¡Adiós! Yo he dicho que voy para ahí, pero vas a mirar mis huevos, tú. ¿Dónde está nada todo esto? Arriba, supongo. Arriba. Es GG. Ok, antes era con KC y Lático, ¿vale? Mala. Vaya, tengo más gente aquí, me voy a cargar a uno. Ah, no, ha puesto escudo aquí. Ha puesto escudo, ¿eh? Hay que llevar cuidado. Está reportado aquí. No la pego. Increíble. Hay dos tíos en la borda. Madre mía, es nefasto. Hay que hacer. ¿Puedes abrir igualmente Mabrik? ¿A ti coge eso? Voy, voy, sí, sí. Ya no puede entrar el Mabrik, ¿qué hace? Me están dando los tirones. No, no, no. Con pintos. Me toca a ese, ¿vale? Vale, se me ha bugado el juego. Vale, damos un segundo ya. Estoy. Bueno, has visto a otro, ¿eh? Bueno. Bueno. Dos, ¿eh? Uno a la derecha y otro spin. A ver si quieres ahí ya, ¿vale, Axel? Vale. Vamos a ver, Pablo. Te voy a meter el drone. Bien, mires el drone, ¿vale? Sí, ahí ya aquí, ¿eh? Sí, te sube, te sube, bro. Bueno, tío. Mira, mira, mira. Vale, vale, sin problema. Vale. ¿Estás limpio? Ni idea. Te voy a mirar. Dame, dame ifo si querés. Me abri. Hay un pin. Estaba close. Muy buena. Muy buena. Muy buena, gente. Qué bueno. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Vamos, no. Muy buena. Como una lesión ahí, en plan. Vale, venga. Van a estar, a ver, yo creo que van a estar igualmente arriba. Tiki, 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 tiki. Maverick, probablemente para otra, no hagas el agujero tan grande. ¿Sabes? Lo haces abajo, un agujerito pequeñito, para que todo pasa agachado, ¿sabes? Y orele, y orele. Es que esa de ahí, gente... Mira que es típica, ¿eh? Bueno, Pablo lo sabe. Y toda la gente lo sabe. El tema de abrir por abajo con Maverick y justamente hacer eso, es muy típico, tío. O sea, si hay alguien piqueando o hay, muere. Y encima eran dos, porque tenían hecho una defensa de mierda. Que esa defensa se vio en este último mayor y la gente estaba que nos cagaba en eso. Es una puta mierda. Porque te abres toda esa zona para nada. No, sí, no, sí. Vale, están abajo, gente. Y... Me puedo pillar a un oso si queréis. Vamos a hacer una cosa, Amelo. Vamos a tomar torre grande, ¿vale? Nos vamos a meter en meeting y voy a abrir la trampilla, ¿vale? Vamos a quitarnos al tío ese que puede estar jodiéndonos en túnel. Hace prisioneros por búnker o vamos a entrar nosotros por torre grande, ¿vale? Abrimos meeting, trampilla y todo eso, ¿vale? O si no, venimos con nosotros, como queráis. Cambio el respawn, bro. Cambio el respawn. No sé si lo he puesto bien. Creo que sí. Vale. Igualmente, después de esta primera partida, de menos a la mía, voy a testear, ¿sabes? El tema de puntos que me dan... Sí, claro. No, a ti te van a dar 0 puntos, a ti te van a dar truango, ¿vale? Tipo, yo si ganaba partida, me van a... Sí, a ti te van a dar truango y te van a poner en cobre 5. No te van a dar puntos. Ah, ¿en serio? Sí. Vale, droneo esto y te digo, ¿vale? Vale. Voy a droneo. Voy a dronear primero tolerante, ojo meeting, ¿vale? Dronee izquierda. Vale, no veo a nadie. Nadie mide, ¿eh? Nadie derecha. Eh, dos izquierdas, tienen abierta. Droneo... Droneo meeting, dame un sondo. Ah, bueno. No, ahí... No, sí, sí. Vale, dame un sondo, dame un sondo. Aguanto, vale. No voy a dronearlo al fondo, ¿eh? Vale, meeting line está limpio. Puedes abrir la trampilla. Puedes abrir la trampilla ahora. Ok. Abre, abre la topilla. Veteos por ahí, solo si queréis. Por principio. ¿Os trae las caderas? Sí, cadera, cadera. Por ejemplo, el enemigo es vivo. Plantar, plantar. ¿Podéis? Venga, martillazo. Slides y PDs. Ah, castle. Está con el sedax, ¿eh? Sí, está donde el sedax. Está en meeting, diría. Ojito, trampilla arriba. No, está en las escaleras conmigo. Muy buena. Madre mía, tú. El tío nefasto, tío. Vale, bueno. El nivel... Bien, me gusta. La verdad. Del equipo, ¿no? No, no. El del otro, que son malísimos. Ah, vale. Bueno, eh, Pablo. También a la selección que he cogido... Mejor que España es, ¿eh? Contra Marruecos. Es que las primeras partidas tienen que ser free. Literalmente. Ya, ya, ya. Porque, claro, estamos jugando contra gente que es cobre 5. En teoría. No, Pablo, no. Olvídate que no es eso, tío. O sea, vamos a ver. Si todos empezamos en cobre 5, ¿cómo vamos a empezar a jugar contra gente que es cobre 5? Ahora vamos a empezar a jugar contra gente de cualquier rango. Es verdad. Claro. O sea, llevas todo el rato diciendo, no, son cobre 5. Y dale, que no, son cobre 5. Porque entonces, ¿tú eres cobre 5 de la vida real? No. Claro, no. Es que, Pablo, se le mete una cosa, gente. Y no. No sale de ahí, eh, tío. Es una cosa... O sea, se le mete algo en la cabeza y no sale. Ahí sigue, Pablo. Igual que hoy Ángel, igual, eh. Tío, unas cosas. Diciéndome... Bueno, una cosa a la ventana. No lo explicaré. Bueno, eso digo, igual. Digo, mira, cariño. Digo, está tiquita. Digo, esto es por esto. Se queda tonta ya. Pero es que hasta que no se lo explicas en plan bien o no se entera, tío. Sigue ahí R, que R. Abajo limpio. Sí, está rura. Hacemos lo mismo, si queréis, eh. Un maverick y tal. Arriba, ¿no? Diría que sí, ¿no? Sí. Axel, ¿coges un maverick o no? Ahora, al chaval, no me apetecería. No, no, yo le pregunto, tío. O sea, si no, coño, para variar, ¿sabes? Hubo que antes, ¿vale? Limpiamos torres grandes y vamos de ceáticos. A ver, es que si antes... Lo digo porque si antes ya lo hemos hecho... También te digo, me ha pedido el derecho. No, no, me voy a coger mejor este. No problema, ¿sabes? Pues digo, pues pulsado, ya no juegas conmigo. Me dime lo que sea, ¿vale, Mayur? Por aquí nadie, mira a mí. Arriba el nadie. Ok, vale. Agenda, tío. Igual, vale. Segundo, segundo. Vale. Dale. Ahí, por ejemplo, él. Ahí está. En blancas. Vale. Susto, me ha pegado Twitch. Vale, no lo sé, troneo. Dame un segundo, troneo. Estoy dentro. Vale, entrando ático. Ostras, tío, ha salido el robo. Vale, ático limpio. Tienen conexión. Niño, es limpio, ¿vale? No me deja pasar. No me deja entrar. No me deja entrar. Ya, pues. Para mí tampoco has hecho pasar robo. Aquí, tío. Uno traseras, ¿vale? Torre. Torre grande hay uno. Sí. Es el último, entonces. Ah, vale, vale. Ah, escucho un C4 para atrás, vale. No me mate, por favor. Cifra el lío. No vas a ser capaz de entrar por aquí, ¿eh? Una bala. Vale. La pasa igual que a nosotros, tú. No ha podido entrar. No ha podido entrar, tío. Pobrecito. Tío, Pablo, nos hemos quedado. ¿Has visto esa apertura de Maverick, no? Los tres ahí sin poder entrar, tío. Nos hacía lo de remerberman en este que me metía ahí para atrás, tú, tío. No me pudo crecer. No sé, el castle literalmente en ronda cuando ya han pasado unos segundos. Déjamelo, me lo voy a dar. Qué pesado, ¿eh, tío? No. Déjamelo, me lo voy a dar, amigo, cabrón. Déjame. Pablo, si apenas has jugado todo el rato con él, tío. ¿Qué pasa? Te acabo la... Venga, tío. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugarnos dos juntos, ¿vale? Vamos a jugar en túnel, voy a jugar con la escopeta. A tú, el que se hace es que le meto escopeta a tu amiga. Y... ¿Pero eso tienes que tener a Solís, tío? No, no, no. No, pero fuera ahora más. Hazme caso. Vale, vale. Y tú, y tú a la derecha. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo me voy a quedar en la parte izquierda y tú a la derecha. Pero no duro, Pablo. No estamos abajo, tío. ¡Hostias! Claro, siempre se elige arriba de vermelas, tío. Me cago en ti. Pablo, ¿cómo vas a ganar, tío? Si es que no estás atento, estás empanado. Si no sabes ni qué estás jugando. Puta, pues nada, me voy a quedar por abajo, tío. A ver si hay suerte. Ahora voy a intentar en punto, tío. Y me saco un clip con solo disto. Ya puedes romper un dron, amigo. No te veas mi guía, eh, Pablo. Te aconsejo que te veas mi guía, eh. Te va a gustar, tío. No, tío. No, te digo totalmente en serio. Gente, aconsejo no lo inventar todo el mundo. Que se vea mi guía de solís. Me gusta mucho. ¡Orgulloso! Vale, esto está cerrado, está cerrado. Vale, pues me quedo por abajo, eh. ¿No quedo más abajo? ¡Uh, qué guapo se ve esto en azulito, eh! Coge esto, Pablo, que tampoco lo has cogido, ¿verdad, el chaleco? Sí, sí, lo he cogido. Bueno, Pablo, que sí me gusta. Vale. Vale, tenemos dron aquí en cocina. Yo creo que van a pusear esto. Vete tú para el pasillo. Ahí a la izquierda, ¿verdad? ¿Ves dron? ¿Es para aquí o no? Vale, acaban de romper la cámara de fuera. No, yo creo que no van a ir para aquí, eh. Sí, 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 sí. ¿Dónde es eso? ¿Dónde ha dicho el chico? ¿Dónde, perdón? Garage main. Vale. Ojo, ojo ya a ILE, eh. Bueno, tú ya... Voy en Z, un segundo. Ya top mainsteads. Vale, ventana... Blancas. Vale, me está cortando emiten, tío. No la veía, tío, con la habilidad, tío. Un emiten, eh. Ojo de cocina. Oh, vale. Están en torre grande. Están en torre grande. Torre grande, vale. Pablo no puede hablar, pero no es poco. Ah, acaban de parir torre. Yo voy en camino. La esta sigue por ahí, eh, Melo. Estás abierto. No ha subido torre grande. Ojo principal y todo eso. Vale, el montaño está en torre grande, ¿vale? Montaño y torre grande. Ahí ya. No, pero centra en el montaño, bro. Vale, el montaño ya le ha pusiado, ya le ha pusiado a ti, tío. No, no, ya le ha pusiado a eso. No tengo. La rotación, ¿no? Hay uno blanco, Melo. Uno pin, eh. Montaño conmigo con el natico, ¿vale? Ayuda, ayuda. Dile que te ayude. No, 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 no. Quedaos ahí. Vale, el último conmigo. Muy buena. Muy buena. Ya, pero yo tenía miedo de que justamente cuando él viniese le matara el otro a este, ¿sabes? Lo voy a tirar al suelo, tío, en el C4. Pensaba que él estaba muerto, tío. Bueno, a ver los puntos que nos dan, ¿vale? Ahora lo ponemos por el chat, ¿vale? Los puntos que nos han dado. Vale, vamos a ver. Toma. Me mola muchísimo esta skin del pulso, eh, te digo. A ver. A ver. A ver. A seis kills me he hecho. Vale, vamos a ver esto. Aquí es, ¿verdad? Aquí tiene que aparecer. Me han dado 80 puntos. Vaya, vaya, puta. Vaya esas tres días. Porque es como tú decías. No, no, esto está mal. Esto no puede estar así, bro. Mira, a mí me han dado cobre 5 y más 80. Si tiene... Ah, a ti te han dado 80. Pues yo he perdido antes la anterior partida. A mí no me han dado nada. Hombre, que te van a dar, Paola, por perder. Ya, ya, pero sí, sí. Espérate, estaba pensando la verdad. No, no, pero que me refiero, que ya, ya, ya. Ah, pero que suena que no me gusta esto. Tipo, quiero decir. Entonces no tiene en cuenta el rango de la anterior temporada. Eh, igual... Es que sé que pasa. Igual sí que lo tiene en cuenta, pero a más adelante. Porque igual te empieza a dar menos puntos mientras ganas. Conforme vas avanzando. De primera vez me lo hemos ganado una partida incómoda. Es que no sé, lo veo tan... Pablo, partida merecida, vaya. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo.